¡Hola, hola, Perito! ¡Hola, Maki! ¡Qué lindo verte! ¡Qué lindo compartir con vos! Muchísimas gracias por estar hoy acá, compartiendo conmigo estas charlas breves de conexión con personas que inspiran, con su ejemplo y o profesión, a otras a mejorar su calidad de vida. Gracias, infinitas. Bienvenidos a Si Es Así, Maquita. ¡Re lindo pensar que las historias de uno inspiran al otro! Porque creo que todo acto que hacemos siempre fue inspirado por otros también, ¿no? Nada se hace solo. Así que es una cadena de inspiraciones la vida. Totalmente. Y en tu caso, ¿y de qué manera inspiraste la mía? Yo no sé si vos sos totalmente consciente, pero la verdad, no, es cierto. Lo cierto es que, muchas veces te lo dije, pero yo creo que no te lo terminás de creer. Pero la verdad es que mi vida cambió de tal manera desde que te conocí. Se volvió... me volví. Me volví más alegre, me volví más estable. Soy feliz. Soy feliz. Me enseñaste a ser feliz. Ay, me emociono. Pero la verdad es que vos sabés que yo hago yoga ya hace casi 30 años. Empecé en el año 92, mientras vivía en Brasil. Y sin embargo, recién aprendí a traerlo a mi vida cotidiana, a encontrar esos pequeñísimos tips que vos nos transmitís en las clases y poderlo hacer mío a partir de conocerte desde hace unos poquitos años. Bueno, nosotras hace 5 años, porque fui a tus clases inmediatamente después de descubrir lo mío, ¿no? Lo del abuso de chicas. Sí. Y fui especialmente, y me acuerdo de esa charla que tuvimos, a pedirte que me acompañes en este proceso que yo sabía que quería soltar, dejar atrás, renacer y empezar una nueva vida. Y mi hijita, acá estamos. Elegí bien el... Y pasó ya cuánto, Maquita, bastante, ¿no? Que venimos compartiendo. Y lo descubrió a los 51 años y cumplió 57. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindo! Todo un ciclo, todo un ciclo. Sí, hermoso. Así que bueno, antes de empezar, o bueno, ya empezamos. Nosotras somos así, nos juntamos y no podemos parar de hablar. Y nos encanta. Y a mí me encanta. Voy a presentarte un poquito para la gente que no te conoce. ¿Te parece? Dale, Maki. Vero es, además de instructora de yoga, mi profesora de yoga, la doña de Shanti Yoga, el instituto al que yo voy, que adoro. Es mi... no sé si es mi segundo hogar o casi el primero. Porque ahí soy parte del mobiliario. Pero bueno, volviendo a Berito. Berito es instructora de yoga desde hace miles de años. Es kinesióloga. Que esa combinación además me encanta. Porque haces un cuidado del cuerpo y a la hora de dar las clases nos explicás tanto en qué impacta cada uno de los ejercicios. Para qué hay que cuidar, qué hay que prestar atención, el no forzarse, el escucharse, ¿no? Y eso me encanta. Y eso lo encontré en Shanti especialmente. Y además todos tus profesores siguen tu línea. Así que también me fascina eso. Y bueno, además Vero, y con esto ya me callo porque ya me estoy aturdiendo yo hablando tanto. Empiezo y no paro. Es profesora de educación física, pero especializada sobre todo en contacto con la naturaleza. Ella ama la naturaleza y creo que ahí tenemos un punto en común porque las dos nos expandimos en ella, ¿no? Sí. Berito, no me dejes seguir hablando. Te lo pido por favor. Hacéme callar, hacéme callar. Qué linda, qué linda. Hablando de esto que decías al inicio, ¿no? Y que es un poco lo que tu motor para este proyecto hermoso de inspiración. Creo que es muy hermoso esto de saber que no inventamos nada. Y de que somos medios. De que simplemente siempre somos medios para que se dé esta evolución que se hace de manera individual, pero que es colectiva. Y bueno, con esto que decías al inicio de que Shanti es tu segundo hogar, creo que lo que tenés de hermoso, Maki, es esto de la entrega, ¿no? Porque si somos tibios no pasa nada. La realidad es que la vida nos invita a poner todo lo que tenemos en aquello que creemos. Y las vías son, en estas charlas que vos, en este proyecto que estás incubando y generando, vamos a ver que los caminos son variados. De pronto yo les puedo hablar de lo que en mí tuvo un impacto muy grande. Y bueno, está bueno esto de transmitir los caminos porque por resonancia hay gente que vibra más con un camino o con otro. Pero no porque uno sea mejor que el otro, sino porque sabemos que todos conducen al mismo lugar. Y que cuando uno se sube, cuando decimos no ser tibios, ¿no? Encender ese fuego, creo que vos tenés esa habilidad en lo que haces, que es encender tu fuego y poner todo tu amor en lo que estás haciendo en cada momento. Y este es el condimento esencial, porque no es el camino, sino la forma en la que decidimos subirnos a ese camino, lo que va a marcar la transformación y la diferencia, ¿no? Así que me alegro que sea la segunda casa en esta instancia Shanti, porque muchos llegan buscando en el camino del yoga ese sentido al que fuimos llamados siempre. Y hay algunos que esperan que sea la técnica la que hace la transformación en uno. Y no, la técnica es un medio, es como que el yoga es un medio, como lo va a hacer la medicina germánica en Jorge, como lo va a hacer la astrología o el coaching, María Luján y así en todos los que vos vas entrevistando, ¿no? Son medios, pero si nosotros, mi sensación, y uno como instructor lo ve muchísimo eso, cuando estás dando la clase, ves el que está dispuesto a ponerle leños a ese fuerito, porque se siente que es protagonista, o el que está a la espera de que algo externo lo transforme. Y ese no es el camino, porque no es la técnica en sí misma, sino lo que uno está dispuesto a poner de uno en ella. Tal cual. Pero, ¿sabés qué creo también? Porque dijiste, bueno, que vos lo que reconociste en mí es esa habilidad que tengo. Lo importante también es saber que esa habilidad se adquiere, no es que uno nace con esa habilidad. Entonces, entre la necesidad, que era un poco lo que hablábamos el otro día con Jorge Cabrera, ¿no? Que cuando vos tenés, que lo que vale es la necesidad del corazón. Cuando tu corazón siente esa necesidad, ahí la habilidad viene, te entregás y podés utilizar el medio para llegar a donde quieras. En cambio, si lo traés desde la cabeza, es el deseo, no es la necesidad. Y yo llegué a Yanti con la necesidad de hacerme, como dijiste, protagonista de mi vida. Y un aprendizaje, o sea, como digo yo, no es apretar un botón y a partir de ahora soy feliz. El otro día alguien me preguntaba en el Facebook, me dice, perdón, sin faltarte el respeto, un amor, me dice, ¿te puedo preguntar por qué sos feliz? Me dice, por tu mamá, por tus hijos, ¿qué encontraste? Y mi respuesta fue simple, porque lo decidí. Entonces, como vos decís, los medios son infinitos, lo más importante es estar abierto, escuchando el corazón, esa necesidad, y viendo y mirando desde el corazón, ¿no? Para encontrar esos medios. ¿Qué te parece? Sí, la disponibilidad, fundamental la disponibilidad, sí, Maki. Sí, yo digo siempre que nadie llega tarde a la cita, ¿no? Y que todo como es, en el presente es perfecto, no podría ser de otra manera. Entonces es como, así como cuando uno cocina una torta, está lista en el tiempo justo. Nosotros, yo en lo personal, a través del yoga encontré un montón de respuestas a muchos interrogantes internos, ¿no? Entiendo, a través del yoga, y así comprendo que somos seres en evolución, a través de las diferentes vías y reencarnaciones, que siempre están donde tienen que estar. Porque si no pareciera que a través de la espiritualidad tenemos que lograr ser algo que en este momento no somos. Y pienso que siempre somos perfectos como somos, ¿no? Y que el instante es sagrado. Y que esas cuestiones, como decías vos, ¿no? Que esos llamados internos, que esta vocecita del corazón, que pide determinadas respuestas, quizás podría decir que lo que sí tenemos que mantener habilitado es esa escucha, para poder darle el alimento al corazón que en cada momento pide, ¿no? Y eso, a través del yoga, a mí me pasó que fui encontrando un montón de respuestas que en su momento, a mí desde chiquita todas las religiones me gustaban, pero en mi casa se practicaba el catolicismo. Y bueno, ya había cosas desde lo fraternal, desde el entender, no el pecado sino el error. ¿Cómo no vamos a errar si somos humanos? Y si vinimos a hacer una experiencia de aprendizaje. Entonces, a mí la cuestión del juicio, del pecado, del castigo, no me cerraban. Obviamente entiendo que toda tradición espiritual es simbólica, y que en la medida en que quien nos la transmite sabe interpretar el símbolo y lo sabe enseñar de tal manera, es totalmente abierto y expansivo. Pero bueno, a mí me pasó que en la tradición espiritual del yoga, quizás me supieron explicar un poco mejor los símbolos, ¿no? De las cosas, más que lo literal. Entonces, notaba que me iba llevando poco a poco a una vida de más entendimiento, a una vida de más compromiso conmigo, de menos culpabilidad o victimización con el afuera. Y como en la presentación que hiciste al inicio, bueno, mi abordaje fuerte es a través del cuerpo. Lo que no quiere decir que deje de lado el conocimiento, porque siempre creo que nos tenemos que basar en el alimento de los tres centros, ¿no? Por un lado el conocimiento, por otro lado el corazón espiritual que empieza por su cáscara más externa, quizás por las emociones y el manejo de ellas, y el cuerpo físico como vehículo. Y cómo ir entrelazando, yo siempre en las clases digo que el cuerpo es muy sencillo, primero porque me vuelve a atraer al presente, y me vuelve a mostrar, estás acá, estate, no dejes pasar el momento, ¿no? El cuerpo no entiende de pasado y no entiende de futuro, solamente entiende del presente. Y como es consecuencia de la mente, observar al cuerpo es como un puente directo a lo que estamos pensando, a lo que estamos sintiendo, a las creencias que tenemos. Entonces, es muy hermoso lo que pasa, porque uno empieza trabajando por y a partir del cuerpo, y sin darse cuenta está trabajando en otros cuerpos que son más sutiles, y los está empezando a acomodar, pero sin darse cuenta, no es que uno dice, ah, bueno, a ver cómo acomodo esta emoción, cómo acomodo este patrón de pensamiento. Pero cuando la mente se empieza a silenciar a lo largo de la clase, todo tiende a un orden. Quizás esto es lo que las dos encontramos en la naturaleza, Maki, en que la naturaleza tiene un orden perfecto, el árbol no quiere ser rosa, el árbol nace árbol y es esencia como árbol, y la rosa es esencia como esencia. Entonces, nosotros, al observar y al convivir con la naturaleza, podemos adquirir un poquito de esa sabiduría y de esa esencia que la naturaleza tiene en sí misma, ¿no? Y cómo nos, a mí con la naturaleza me pasa algo tan especial, es como que, no sé, siento la unión con el universo, siento esa energía, vibro de otra manera, el contacto con la naturaleza, sea agua o sea tierra, ¿eh? Descubrí que no, si bien mi medio, el que elijo es el agua por la navegación, la verdad es que la tierra, cuando hice el TCP, ¿te acordás del taller de crecimiento personal que estaba el bosque al lado? Sí. Yo me quería creer esa simbiosis, no sé, esa comunión que tuve con ese bosque que durante esos ocho días de tan intenso buceo dentro de mí, de tan profunda transformación, me abrazó. Sí, en algunos congresos que fui, explicaban, y yo adhiero totalmente a eso, de países en los que las distintas enfermedades psíquicas se trabajaban mucho mejor y de mejor manera y con mejor resultado en los retiros con mucho contacto con la naturaleza. Y sí, Maki, pasa eso, cuando uno vuelve a la naturaleza somos llamados a otro orden, ¿viste? Así que quizás incluso en estos tiempos hay un pedido muy grande de, yo digo, ¿en qué momento nos alejamos tanto, no? De la naturaleza y de su sabiduría. Bueno, tal vez ahí hay una vuelta. Cuando nos volvimos máquinas, somos autómatas en una ciudad, ¿no? Yo te quería, en verdad quería compartir que hay pequeños tips que vos nos fuiste dando a lo largo de estos años que a mí, personalmente, te tengo presente, te cuento todos los días de mi vida. Con cosas tan sencillas, uno es este gesto que vos decís de tener esta sonrisa, aunque sea interna, que cambia la química. Y es creer o reventar, es simplemente experimentarlo. Cuando estás por la calle, cuando estás solo, si tenés una cara dura, el rictus te pesa. Cambia la química. Cambia la química. Cambia esta leve sonrisa y ya te cambia y ya estás bien. Y lo otro es esta postura, al caminar por la calle, de este primer chakra, de ser consciente, de estar recto, de llevar el corazón delante, ¿no? Eso me empoderó. O sea, desde el momento que yo voy por la calle, siendo consciente de cómo camino, cambió mi posición en el mundo. Es maravilloso. Sí, en relación a eso, Maki, yo creo que el tema de la sonrisa interna tiene que ver con un recuerdo, ¿no? Porque siempre digo que el plan es tan perfecto que nos hace el camino como tiene que ser, ¿no? Y todo nos lleva a tener que decidir, o sea, a tener que hacer uso del libre albedrío de hacia dónde queremos ir. A veces uno dice, no, no, pero hubiera sido mucho más fácil que me guiaras de entrada. ¿Por qué no me guiaste de entrada? Y justamente porque el amor es tan grande que da la posibilidad de elegir, ¿no? Y de que uno experimente y de que uno elija su camino y que el amor también sea una elección. Y en esta elección tan amplia que nos dio, como cada uno quiera llamar a esa fuerza divina y suprema, el abanico de posibilidades es tan amplio que es muy fácil que quedemos perdidos afuera. Entonces, igual siempre partiendo de la premisa que todo está perfecto como es, de que no tenemos que cambiar para ser mejores. Simplemente estamos como niños, ¿no? Jugando en un mundo lleno de posibilidades. Entonces, esa sonrisa interna es cuando el que practicó yoga, el que practicó meditación, o el que tal vez llegó a ese estado haciendo un hermoso cuadro y encimismado ahí, o navegando en un día donde el viento pegaba perfecto, esos instantes sagrados, ponen en orden a esta mente que en esta búsqueda incesante de miles de posibilidades se pierde a sí misma, ¿no? Entonces, cuando alguna vez, en algún momento, tuviste, aunque sea por un instante, ese atisbo de alineación interior, ya está. Porque ese recuerdo y esa memoria todo el tiempo te va a decir, te va a murmurar bajito, como decíamos en la meditación de la semana pasada, ¿no? Te va a murmurar permanentemente esa voz del corazón como un recuerdo que te va a decir, acordate, acordate que el orden y acordate que la prioridad está dentro de vos y no está fuera. Entonces, cuando yo digo, acuérdense de esa sonrisa interna, es como ese recuerdo hermoso de decir, volvé a vos, porque ahí encontrás tu verdad y ahí encontrás tu orden y ahí nunca te sentís perdido. Así que, por un lado, es como el eso, como el que experimentó ese amor puro y pleno y vuelve a esa esencia, ¿no? Así que tener ese recuerdo constante que a veces se trasluce acá, en que podamos sonreír y conectar directamente con el corazón y con ese lugar donde queremos estar parados en el mundo, ¿no? Y después, claro, la raíz es fundamental, casi que podríamos decir que permanentemente, a lo largo de toda nuestra vida, podríamos estar trabajando primar chakra, que es estar conectados con la tierra, porque el otro canal va a estar permanentemente abierto y disponible para ser activado, ¿no? En yoga lo llamamos el despertar de la kundalini, de la yakti. Pero si yo no empiezo por lo más concreto, es como que siempre voy a estar perdido. Lo más concreto es aquí y ahora, es mi acción concreta en el mundo, es mi compromiso cada vez que me despierto en hacer mi tarea con amor y con entusiasmo y con entrega y dando lo mejor de mí siempre. Y si eso no lo tenemos permanentemente activo, entonces, seguro que nos vamos a perder, porque siempre decimos en las clases, es como querer empezar por la universidad, cuando no transcurrimos nuestra primaria, ¿no? O nuestro preescolar, es paso a paso y es con orden. Tal cual. Berito, es horrible cómo pasa el tiempo, pasan los 25 minutos, vamos a tener más charlas, ¿verdad? Sí, seguro que sí, Maki, seguro que sí. Adoro, ojalá que eso, que nos sigamos como dando fuerza todos mutuamente para recordar siempre que se puede llegar ahí a donde queremos estar. Eso. Bueno, vamos a seguir haciéndolo, me encanta hablar con vos, me quedó recorto el tiempo, quiero más, quiero más, quiero más. Te traigo el regalito que nos dejó Jorge Cabrera para vos, para mí, para todos los que están escuchando hoy que es la canción Las manos de mi madre y que es divina y como él decía, ¿no? Trae esto de que lo cotidiano se vuelva mágico y tiene todo que ver con lo que estábamos recién hablando, que uno puede generar esa magia desde esa sonrisa interna, desde esa experiencia que tuvo, traerla aquí y ahora que es lo único que existe y estando firme en la decisión ni en la raíz de que es esto lo que quiere, ¿no? Así que me encanta. Y bueno, ¿y vos qué regalito me traés? Bueno, por un lado, gracias, Jorge, por la canción, porque a mí, bueno, la música me inspira y me encanta y me encanta y bueno, yo dejo como regalito la canción de Liliana Herrero del Remanso. Me gusta mucho esta idea de circulación, de agua que circula y que nos transforma, así que bueno, por ahí vamos. Gracias, Berito. Y ahora aprovecho y te cuento que la próxima charla breve en conexión va a ser con una persona muy especial, mi hijo Joaquín, que como vos sabés vive en España desde hace dos años y es una tremenda fuente de inspiración, estoy segura que no solo para mí, sino para muchos jóvenes como él. y el tema que vamos a tratar va a ser la búsqueda del equilibrio entre profesionalismo y diversión y cómo la droga impacta en la juventud en la búsqueda de este equilibrio. Así que me parece que el tema es fascinante. Hermoso, hermoso en un tiempo en el que se pueda inspirar esto de unir, salir del paradigma, ¿no? De que si haces lo que te gusta no siempre te puede ir bien salir de ese paradigma y entrar en el paradigma de que justamente te va a ir bien cuando haces lo que te gusta. Exacto, y que hay que animarse y hay que probar y que equivocarse está todo muy bien y que de ahí uno aprende, ¿no? Y hay que confiar, además. Hermoso, ahí lo vamos a escuchar todos. Gracias a vos, Maggie. Sos re importante en mi vida y tengo tanto para agradecerte y aprendí tanto de vos, alguna vez te lo dije, hay veces que me encuentro mágicamente repitiendo cosas que dije, pero, ¿de dónde saqué esto? ¿de dónde lo aprendí? y después recapacitando veo que es tu voz. Nos has transmitido a todos en esas clases tanta sabiduría, tanta luz que gracias porque entró en mi vida sin darme cuenta y hoy me siento feliz y agradecida de poder estar retransmitiéndolo habiendo tenido tan grande maestra. cadena de favores, Maquita, gracias, gracias. 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 Gracias.